de ser mamá para que nos apoye rescatando los valores, rescatando esos valores que realmente lo hemos perdido. Nuestra sociedad queremos nosotros que algún día cambie, pero ¿cómo lo vamos a cambiar? Dándole ejemplo, no diciendo y no lo vamos ejecutando. Así que del hecho a ley, del hecho, hay mucho trecho como dicen por ahí, así que lo motivamos para que aplaudan a nuestros chiquitines del nivel 41, ya que vienen ya sudando, nos falta poco niños y nos están escuchando, ánimo, nos están escuchando. También saludos a nuestros compañeros de la Escuela Felipe López R. Un aplauso, si nos están escuchando, aplausos para ustedes y alguien, no cabe duda que es la escuela más grande que tiene nuestro querido Terruño. Así que felicitaciones a nuestros especiales compañeros y compañeras, ánimo compañeras, también a la puerta del reloj. A la puerta del reloj.